Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos a todos a la campaña Salva una Hoya. Como ya es costumbre, cada mes nosotros, exitosas junto a la Sociedad Nacional de Pesquería, nos unimos para entregar una tonelada de pescado bonito a más de 20 ollas comunes de la capital. Aquí están ya todas nuestras mamitas reunidas con sus cartelitos. Tenemos ollitas comunes de San Juan del Urigancho. ¿Dónde están las ollitas de San Juan? También están las de Villa El Salvador. ¿Dónde está Villa El Salvador? Y también está Villa María del Triunfo por este lado de acá. Vamos a conversar, Nicolás, con alguna de las mamitas. Por ejemplo, acá tenemos a la Hoya Común, seguidores de Jesús. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenida, exitosa. ¿Cuál es su nombre? Gracias, señorita. Me llamo Silvia Domínguez López. Silvia, coméntame, ¿a cuántas personas estamos alimentando en esta ollita común? A 50, señorita. ¿Cómo va la situación? ¿De repente qué necesitan un poco más? Ahí está el agua, el desagüe. ¿Cuál es la situación de la ollita? Bueno, la verdad, en mi asentamiento, en donde se encuentra la ollita, no tenemos ni agua ni desagüe. Y bueno, ahorita con todas las problemáticas que están pasando, señorita, ya nos da miedo porque hasta las ollitas están extorsionando. Y por eso, y agradecele acá a Exitosa, que siempre se acuerda de los más necesitados, señorita. ¿Han vivido ustedes mismos o por la zona algún tipo de extorsión? ¿Estos malhechores han llegado para esta zona de Lima? A mi ollita no, señorita, pero a una ollita de San Juan del Urigancho, sí, señorita. Les están extorsionando, les están pidiendo 20 soles diario a una compañera de una ollita de Bayobar, señorita. Así que muchísimo ojo en esta zona de San Juan del Urigancho, muchísimas gracias. Vamos a ir por aquí atrás, Nicolás, también a seguir conversando. Por ejemplo, tenemos a esta olla común 13 de junio que ha hecho nuestro logo de Exitosa 95.5 de la FM. Igualito, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Margarita Rosoli, soy de ollita común 13 de junio, Villamería Triunfo. Coméntanos, Vilma, ¿qué van a cocinar con este rico pescadito ahora el fin de semana? El escabeche de pescado, ceviche también sale, igual chicharrón de pescado, también chaufa de pescado, sale muchas cosas con el pescado. ¡Qué delicia! Coméntame, ¿a cuántas personas estamos alimentando en esta ollita? Tenemos 63 raciones todos los días, de lunes a viernes que cocinamos. Tengo casos sociales, tengo abuelitos, o sea, ¿no? Para poder sentarles a ellos, ¿no? De todas las edades, pero acá estamos alimentando y dando ese granito de arena para poder alimentar a muchísimas personas en nuestra capital. Nicolás, te comento que vamos a conversar con nuestro amigo de la casa, el señor Eduardo Ferrero, presidente de la Sociedad Nacional de Pesquería. ¿Cómo estás, señor Eduardo? Bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Gracias, encantado de estar acá y en nombre de la Sociedad Nacional de Pesquería, en alianza con Exitosa y el programa Salva una Olla y nuestro programa Armada de Hierro, colaborando esta vez pues para nuestras mamitas de las ollitas comunes que cocinan delicioso. Y en esta oportunidad, gracias a la empresa Diamante, estamos colaborando con mil kilos de bonitos para que hagan su rico pescadito. Básicamente lo que queremos es apoyar la lucha contra la anemia, la inseguridad alimentaria y en colaboración con ustedes siempre vamos a estar presentes. Es muy importante, ya hacemos esta alianza entre Exitosa y la Sociedad Nacional de Pesquería, pero tampoco podemos dejar de hablar el tema de la cota, ¿no? Que en estos últimos meses, estas últimas semanas ha estado bastante expectada, el precio se ha elevado. ¿Cómo podemos ver la situación quizá hoy en día? La verdad que la explicación que dan de la cota, porque nosotros no podemos pescar cota, están por cambios climáticos, ¿no? Esa es una explicación, pero sí, el precio efectivamente ha subido, pero eso no impide que estemos acá presentes, regalando bonito, colaborando con estas mamitas lindas a que haya una mejor nutrición. Correcto, muchas gracias, señor Eduardo. Y también vamos a conversar, Nicolás, te comento, con Omar Timaná, que él es jefe de Sostenibilidad de Pesquera Diamante. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Es primera vez que nos acompañas aquí en esta campaña. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, Nicolás. Sí, de hecho, es la primera vez que Pesquera Diamante está con Radio Exitosa con el programa Armada de Hierro junto a la Sociedad Nacional de Pesquería. Cuéntanos, ¿cuáles, en todo caso, los mayores nutrientes que va a dar este pescado bonito que van a llevarse a las mamitas de las ollas? Bueno, el pescado es un alimento sano, nutritivo, tiene un alto valor proteico y muchas vitaminas y, de hecho, ya está comprobado que nos ayuda a combatir enfermedades y, sobre todo, a prevenir y combatir la anemia en niños y niñas y también en adultos mayores, que son la población vulnerable. Correcto. En todo caso, muchísimas gracias. ¿Y qué mensaje les podría dar a todas las mamitas que siempre están viniendo aquí para esta campaña Salva Una Hoy? Bueno, agradecerles por la labor incansable que hacen ellas para llevar alimentos a todas las personas que comen diariamente de sus ollas comunes. Nosotros sabemos, somos testigos, las hemos visitado en las ollas comunes y conocemos todo el trabajo, digamos, voluntario que hacen ellos para, junto a nosotros, empresas como Pesquera Diamante y como la Sociedad Nacional de Pesquería para combatir la anemia y llevar alimentación a la mesa de nuestros hermanos peruanos. Muchas gracias, Omar. Gracias también, Eduardo. Acá estamos ya, Nicolás, haciendo la entrega del pescado bonito. Cada ollita común se va a llevar también aproximadamente unos cuatro o cinco pescaditos para que puedan alimentarse. Acá estamos haciendo la cola respectiva y con esta linda imagen, Nicolás, vamos a ir despidiendo esta campaña Salva Una Hoya. Ya estamos en vivo, nos despedimos. Adiós. Muchas gracias y bueno, contigo en Estudios, Nicolás.